...de forma ilegal tenía los pies sobre las cuerdas y se fue como una gallina corriendo del cuadrilátero, sin duda alguna lo que te mencionaba. Bueno rápidamente vemos a Bors Mahoney, un querido en Puerto Rico se enfrenta a New Jack, esta lucha estilo Hardcore, ambos luchadores le encanta el peligro, le encanta el castigo, las tachuelas, los alambres, las explosiones, qué más se puede esperar de este caballero que viene por ahí que se llama Bors Mahoney, conocido a través del mundo entero por la lucha Hardcore y mira lo que trae en la mano. Bueno, este es un encuentro que yo diría que son dos locos los que vamos a tener aquí sobre el cuadrilátero, dos luchadores que me han demostrado que no quieren mucho en la cabeza, es una gran fortaleza, le encanta todo lo que es loco y arriesgado en el deporte de la lucha libre profesional, he visto cosas increíbles de ambos, como si mencionaste, lucha donde los he visto sobre cristal molido, sobre clavo, sobre tachuelas, saltos increíbles, yo no sé qué más se le puede pedir físicamente, juego, también tuvimos otra oportunidad de ver una lucha en juego en uno de los dos que perdió el candel, y yo te digo la verdad, yo, este, este es un encuentro que los fanáticos deben estar muy pendientes de, porque aquí cualquier cosa puede suceder y cuando estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de altos riesgos. Eso es correcto, y mira donde hace su entrada, con la clipeadora en mano, este luchador aquí en la IWA, New Jack, un luchador que también es peligroso rápidamente, lo recibe Bors Mahoney, ataque derechazo, vemos a Bors Mahoney con una libra de menos, está en el gimnasio, se ve más fuerte, está entrenando y se ve que tiene sed de seguir en la IWA, Bors Mahoney. Y subió con una cadena que se le ha quitado ahí, Bors Mahoney, a New Jack, lo está castigando por lo mismo que le entró al cuadrilátero, y como mencionamos, estén pendientes de este Bors Mahoney, porque este señor, a la verdad que es un hombre que le gusta demoler a sus rivales. Ahí rápidamente, lo está midiendo, coge su tiempo, mira como lo tiene con ese candado, y mira como le entierra ese tenedor en plena frente a New Jack, Bors Mahoney, y sigue con la cadena en mano, lo mide. Oye, la verdad que este tipo está loco, eso duele Moyano, esta lucha hardcore, aquí se permite de todo, le pueden dar hasta con la tapa del drone. Bueno, pero yo no diría loco en estos momentos, yo diría listo, porque el que entró con esos artefactos al cuadrilátero para utilizarlos, pues New Jack, y se los quitó Bors Mahoney al inicio del encuentro, e hizo lo que le iban a hacer a él. Mira como le está midiendo rápidamente, en plena cabeza, le ha roto ese cartelón ahí, Bors Mahoney pidiendo el apoyo, mira como está New Jack, ya está sangrando, ya le rajó la cabeza, le rajó la frente, este Bors Mahoney, un luchador loco, este tipo no sabe lo que es el dolor, no sabe lo que es el peligro, recordemos aquel encuentro que tuvo con Apolo, que por poco se quema la espalda, cuando Apolo lo lanzó en la mesa, Moyano. Sin duda alguna, un sábado masoquista del cuadrilátero, este Bors Mahoney, y este New Jack tampoco, no te creas que se queda corto, es otro luchador que es peligrosísimo, en cualquier momento puede recuperarse en el encuentro y hacer una de las delas. Ahí está, sigue el castigo de parte de Bors Mahoney, lo vi de codazo en la cabeza, ha caído Bors Mahoney, es el momento que tiene que aprovechar ahora New Jack, y mira, está buscando algo en el pantalón, está buscando un objeto, y es un tenedor Moyano, y no va a comer. Bueno, y tenía uno de respuesta, guardado ahí, porque le quitaban el otro, ay, 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 con el tenedor en el centro de la frente, va a buscar ahora el de quita, y ahí está abriendo otro bolsillo, vamos a ver qué es lo que está buscando. Oye, lo que tiene es un arsenal, y es la clipeadora, mira, lo está midiendo, lo tiene en la cabeza, y le está clipeando el peso en la cabeza. Ah, no, no, no puedo creer, ay, Dios mío, a la verdad que este señor está loco, está tostado, le acaba de clipear un dólar en la frente a Bors Mahoney, y eso tiene que doler. Eso duele, Moyano, tiene no, eso duele, mira cómo está sangrando Bors Mahoney, sigue el ataque, con esa cadena y ese objeto que tiene View Jack, lucha peligrosa, lucha en la cual yo no quisiera estar ahí, Moyano, y así me paguen un millón de pesos. Wow, la verdad que estoy sorprendido, no es fácil, ahí va a buscar esa clipeadora nuevamente, y vamos a ver, con ella le está pegando sobre la cabeza, y ahí está buscando las botas de Bors Mahoney, y vamos a ver qué es lo que va a hacer, oh, yo pensé que iba a clipearle las botas, pero lo clipeó en un sitio más doloroso. Le clipeó las, bueno, te digo luego, mira cómo está, parece un perrito cuando le pinchen el rabo, en malas condiciones Bors Mahoney, Moyano, no lo puedo creer, este tipo está loco, donde le clipeó, wow. Yo me iría cogiendo el cuadrilátero, de verdad. Yo también, yo me iría para mi casa, mira cómo lo tiene prácticamente, lo coge por el cabello, lo lleva ahí contra el tubo, señoras y señores, en malas condiciones el conteo de Eliezer Pikachu Rosado lo mide, tremendo derechazo de parte de Bors Mahoney. Con el permiso de Axel, me estoy acomodando el pantalón, porque yo sentía el dolor acá. Definitivamente no puedo creer lo que vi, yo pensé que le iba a clipear los zapatos, la suela de los zapatos, algo así, pero no me esperaba a un movimiento tan loco, como ese que hizo New Jack, pero fíjate que este señor, luego de pasar el trago amargo y sentir el dolor, ha logrado recuperarse, es de acero y ahí le está lanzando ese carrito de compra, y le pegó en el área nuevamente baja, y sintiendo el dolor nuevamente Bors Mahoney, y yo creo que él fue a buscar el nombre cuando usó la clipe de oro. Es malas condiciones Bors Mahoney, ahí está New Jack buscando otro objeto, este tipo lo que trajo fue un arsenal, mira cómo no se da cuenta Bors, se está detrás de él, lo mira fijamente, aquí en Total Impact de la IWA, lo está viviendo, mira el castigo en la cabeza rápidamente de este tipo que está loco, este tipo no se confiesa con nadie. Bueno y ahí es peligroso, hay una silla que, ahí va a una mesa que tiene las patas hacia arriba, y va a buscarle inmediatamente Bors Mahoney, buscando esa mesa, acomodándola, y yo creo que va a estrellar sobre esa mesa a New Jack. Esto me huele a peligro, me huele a peligro, 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 en malas condiciones New Jack, sigue el castigo de parte de Bors Mahoney, en este pague por ver armados y peligrosos, de la IWA Total Impact, desde San Juan Puerto Rico, para todo el mundo, mira cómo lo está preparando, lo está midiendo Moyano, y se lo está enterrando en la frente, mira la cara de New Jack como grita, y este tipo tiene que estar loco Moyano. Bueno, haciéndole daño, sin duda alguna, con ese tenedor y esa cadena a New Jack, pero lo trajo el mismo Aguarellandro para castigar a su rival, y ha tenido la mala suerte de que eso cayó en las manos de Bors Mahoney, y con eso le han hecho daño en el encuentro, ahí están ambos luchadores sobre la rampa de entrada, cambiando golpes, está New Jack tratando de retirarse para ver si logra organizar sus pensamientos, y allí va, contra la mesa, lo lleva Bors Mahoney, está buscando a su rival, está buscando acomodarlo sobre esa mesa, para tal vez venir con algún codazo, o algún golpe de altura, para lograr llevarse este encuentro en dificultades, está allí, pero reacciona a New Jack, le pegó un golpe desde la mesa, y se ha levantado, y está en estos momentos, Bors Mahoney en dificultades, le pegó sólido, estando acostado, y fíjate que ahora aprovechó, y ha cogido esa cadena, y parece que las intenciones es amarrarlo sobre la mesa, para que no se le pueda escapar. Oye, la verdad es que este New Jack se las sabe todas, es inteligente, mira cómo está, como tú, efectivamente, acabas de decir, ha amarrado a Bors Mahoney, desde la mesa con esa cadena, y no, no me digas a mí, que está buscando la altura, no, no puedo creer que este señor sea tan loco. Bueno, ya no son altos, bueno, ya no son altos. Oye, estamos hablando de sobre 18 pies, aproximadamente, y este señor, yo no puedo creer que vaya para allá, que iba a saltar desde allá arriba, porque la verdad que la distancia es considerable, miren, mirenlo en la pantalla de su televisor, este luchador mide unos 6 pies, 2 pulgadas de estatura, y fíjense en el tamaño, la altura, de este andamio que está colocado, a la altura de la entrada, de la rampa, aquí en el, en la arena, y a la verdad que yo no puedo creer que este señor sea de allá arriba. Boyano, este tipo está loco, mira, buscando la altura, está haciendo la señal, mira su adversario, ahí se prepara New Jack, señoras y señores, se lanza, con ese codazo desde lo alto, que en malas condiciones, Bors Mahoney, lo tiene rápidamente para el conteo, 1, 2, 3, de esta manera impresionante, en armados y peligrosos, en el pague por verde, la IWA, Total Impact, se lleva la victoria, New Jack. Y esto hay que verlo nuevamente, definitivamente, señoras y señores, aquí nos ha dejado por la boca abierta este New Jack, miren ustedes, cómo se sube allá arriba, y aterriza, y sin duda alguna, de ahí no se paraba nadie, y a cerca él, con todo su peso, ahí está el movimiento, en cámara lenta, oh, increíble, ejecutado a la perfección. ¡Gracias!